Hola, soy Nacho Pop, estamos acá en el estudio de Bienvenidos en Canal 13 y le quiero mandar un gran saludo a Pelarco Televisión, a toda la gente de Pelarco Buenas las sopas y pies que mandaron Están geniales Un gran abrazo a todos, chao Nos vemos en la fiesta de la Virgen del Carmen Ojo, que nos vemos en la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿eh? No pueden faltar ¡Levántate, papito!